Agarra un frisbee y danzalo, vas o te encueras. Bien, mi hermano, dinos la regla de este juego que se llama vas o te encueras. Ah, exactamente. Aquí de lo que se trata es de meter uno de estos frisbees en esos vasos gigantes de cerveza para que su contrincante se tome un shot de tequila y su bella modelo se quite una prenda de ropa. El primero en meter dos frisbees va a ser el vencedor. ¿Listos? ¡Listos! Empezamos con John. ¡Vamos John! John es el primero en probar su suerte. Ahí lanza el primer disco y pasa lejos. Es el turno de Jalen. ¡Y Jalen anda cerquita del agujero! Pasó cerca la bala. ¡Ay, ay, ay! Por poquito. Se ve que está con el suelo. ¡Y el primero en meter a la John! Por lo tanto, Jalen se toma su shot de tequila. ¡Chao! Pasa al frente a quitarse la primera prenda de ropa. ¡Salud! Por cortesía de John. ¡Listos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó con el que ves! ¡No, qué tiene! ¡Vamos a seguir con el juego, Jalen! ¡No te puedes quedar atrás! ¡Es el turno de Jalen! ¡Venga, Jalen! ¡Ahí lanza el disco! ¡Ah! ¡Que se atró! ¡Es el turno de John! ¡Ahí está eligiendo cuál tequila se toma! ¡Míjate! ¡Todas tienen 38 grados! ¡Cheers! ¡Tú también, Platanito, vas a tomar! ¡A chupar desde temprano, señores! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Y es el turno de John! ¡Ay! ¡Ahí va Jalen! ¡Nada! ¡Tira Jalen y no! ¡Se le van chuecos! ¡No la sabe meter! ¡Hay que meterla derechito! ¡Ahí la lanza! ¡Oh, my dog! ¡Se van hacia el público! ¡Los que sí tienen! ¡Yo la metí! ¡Yo la metí! ¡Los dos toman! ¡Los dos toman! ¡Los dos toman! ¡Platanito la metió! ¡Aquí que los hace tomar por lo menos a los dos! ¡Y las dos se quitan algo! ¡Y las dos modelos se quitan una prenda de ropa! ¡Cheers! ¡Y ahí va el top para afuera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me tengo que echar un shot para ver esto! ¡Venga! Hasta el momento vamos empatados uno a uno. ¿Quién será el primero que la meta? ¡Ni la puntita entró! ¡Ay, casi! ¡Y andaba cerca! ¡Ese frisbee andaba por el agujerito! ¡Y fue! ¡Yo la metí! ¡Yo la metí! ¡Tú le vas a mandar borrarse a tu casa! ¡Yo la metí! ¡Los dos se la quince! ¡Sí! 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 Pues sí, como ha tardado mucho, las dos se quitan la prenda! ¡Y mientras sus bellas modelos se quitan la prenda, vamos a declarar esto como un empate! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, espérate! ¿Cuál empate es el que ganó? ¡Fui yo! ¡Pero cada uno la metió una vez! ¡Ah, pero tú la metiste dos veces! ¡Ganador! ¡Y el ganador es Platanito! ¡Ganador! ¡Amigos! ¡Muchísimas gracias a John! ¡Muchas gracias!